Los colectivos en moto, un servicio ilegal en el Perú, se organizan por WhatsApp para invadir los paraderos, acosar a pasajeras, atacar con armas a otras personas y hasta compartir pornografía infantil. ¿No nos cree? Un colaborador de El Comercio se infiltró en el WhatsApp de Pickup, un aplicativo colombiano que llegó a Lima para ofrecer el servicio de moto colectivo. Varios de sus miembros tienen requisitorias. Consumen drogas mientras trabajan. Otros van armados. ¿Planean atacar a otros colectiveros e inspectores? Promueven el acoso sexual contra pasajeras, compartiendo sus datos personales, sus fotos y el lugar donde las dejaron. Incluso comparten material ilícito. Pickup en el Perú ya tiene publicidad en las calles y hasta contratos con famosos youtubers. Bueno amigos, ya llegué a mi destino. Estoy bastante impresionado lo rápido que he llegado y se las recomiendo totalmente. La solución perfecta para el tráfico. En agosto de este año, el comercio demostró que para ser chofer de Pickup, no hace falta ni siquiera saber manejar moto. Los denunciamos y las autoridades no hicieron nada. Ahora fuimos más allá para saber cómo operan estos motorizados. Quien ha participado en este WhatsApp es el propio representante de Pickup en el Perú. Matías López Terese. Un empresario que promueve un servicio ilegal. Este representante es testigo de que sus choferes van armados y drogados. El propio Matías López Terese les ordenó salir a tomar las calles cuando los corredores complementarios anunciaron una paralización del servicio. Matías López Terese también es un imprudente al volante. Ha sido multado por conducir en moto sin SOAT y no respetar la luz del semáforo. La noticia Azcaracol conoció una nueva aplicación tecnológica que ofrece transporte en motocicletas. El mismo gobierno de Bogotá, donde nació la empresa Pickup, la ha declarado como un atentado para la sociedad. En el Perú operan sin control. Son cientos, quizá miles. Promover la ilegalidad, incluso a través de algún medio digital, puede ser penado con hasta ocho años de prisión. Pickup está lucrando con el caos y con la vida de los limeños. ¿Ahora sí el gobierno hará algo? ¡Gracias!